¡Ay Dios mío! Quiero que escribas en lo más profundo del corazón y de todo mi ser Tus estatutos y tus mandamientos Que por mi sangre corra el temor de Dios Quiero que a cada paso de mi vida Tú estés presente y seas mi ayudador Porque mi alabanza de ti será Mis manos a ti levantaré Y en tu misericordia esperaré Gracias Jesús Gracias por tu misericordia Señor Te alabo Señor Quiero que escribas en lo más profundo Del corazón iré Todo mi ser Tus estatutos y tus mandamientos Que por mi sangre corra el temor de Dios Quiero que a cada paso de mi vida Tú estés presente y seas mi ayudador Porque mi alabanza de ti será Mis manos a ti levantaré Y en tu misericordia esperaré Y en tu misericordia esperaré Y en tu misericordia esperaré Y en tu misericordia esperaré